Soy de La Jara, no sé si La Jara pertenece a Sanlúcar. ¿Pertenece a Sanlúcar, La Jara? Sí. Porque ya me dicen que los arroyos no pertenecen al municipio, que los caminos no pertenecen al municipio. Yo no lo entiendo. Yo sé que aquí vivimos 30 familias que durante unos últimos años hemos sufrido inundaciones. En una ocasión el partido andautista se ocupó y hizo una ampliación del canal que va por lo que la vía férrea que aún estaba, antes de hacer la cantera ya estaba el canal, no el canal, sino la ampliación, para desalobar las aguas que bajaban hacia atrás. Entonces ahora pasa el tiempo, los señores que nos quiero visitar santos taponan ese canal con hormigón casi hasta arriba y nosotros el día 17 de enero suprimos otra inundación. En mi casa vemos personas mayores niños que, digamos, que me nació una niña y vengo a pedir que por favor se ocupen de aquello porque hay varios caminamientos esos de puentes que se construyeron que no les van a salir a las aguas porque aquello no es un arroyo. Para que lo entendamos rápido. Por ahí transcurren las aguas desde la carretera de Xipiona, parte de Abarrillo, Cuesta Blanca, Hato de la Carne, Hato, Mar del Agua, Vitoria, La Jara, de la parte de Xipiona, Quince Pino, cercado de Regla, transcurren todas las aguas por ahí, por ese canal. Aquello no es un arroyo normal, eso es un río. Ahí pasan millones de litros de aca por segundo. Si lo taponamos, pues va a pasar como pasó, ya pasó en varias ocasiones, o como pasó este año, ahí en el quinto centenario, en la parte del botánico, que cerraron la salida de las aguas y se inundó por el barrio alto. Y por ahí no pasa algo. Señoras, ¿sabes? Por ahí que no pasa algo. Os lo digo, el botánico no recoge agua. Con lo que recoge el arroyo de la Vierta, que transcurra la Vierta. Entonces, que os pedí en su día, que Rafael me ha pedido, también ha estado, no podéis quedar unidadito, cogiendo fotos de aquellos, de que aquel arroyo que han cerrado, con maleza y con hormigón, se limpia. Que lo pagó el Ayuntamiento de San Lucas, es parte de ellos. El hormigón de los puentes que se hicieron en la Vierta, que se quitaron los tajonamientos de allí, que se hicieron tres puentes a unas familias de allí, lo pagó el hormigón en el Ayuntamiento de San Lucas. En su día, cuando gobernaba el partido andalucista. Y el otro material, el lo pagó el Ayuntamiento de Sepiora, porque transcurría en la Vierta. Y lo que era, la maquinaria, la pagamos los vecinos. Yo uno de ellos casi todo. Que se costó más de 800 mil pesetas de aquello, de las pesetas. Entonces, quiero decir, que si os vais a atender, según a eso, Rafael, que ha intervenido, que sí, que ha dejado los técnicos, a mí no me han llamado. Por eso no he estado ni presente y venía a reivindicar, creo que mis derechos, y los de mis amigos, son 30 casas de familia. Que no soy yo, yo vengo en representación de ellos. María, vemos 30 casas de familia, que algunas llevan allí casi 200 años viviendo, que no porque vivamos en el campo no tenemos el mismo derecho del que vivimos en el pueblo. Hay un colegio al impúblico que se ha construido esa carretera desde el colegio hasta la Vierta y la maresa tiene esta altura. Y van toda la carretera. Y allí van niños pequeños, de 4 añitos, de 5 añitos, al colegio, con su madre de la madre. Y por suerte aún todavía no ha habido ninguna desgracia. Pero la toda la vez tengo que hacer conmigo. Yo tengo mi nieta, que me nació en el día 12, que por un día al colegio con el Tegas Federal, también pasa lo mismo, mis hijos han ido por esos caminos. Y yo me ocupo de limpiar la pasada de mi campo, que tiene 100 metros de la carretera. Y yo la limpio, por mi cuenta, con una sapa, todos los años, y el visita. Y los arroyos lo he limpiado desde la Vierta hasta la Vierta. Los vecinos ya lo damos y lo limpiamos. Pero hoy, nadie quiere hacer nada de los arroyos. Tira los sopares, tira la teleras, tira las mierdas y luego nosotros estamos aquí toda la noche sin pendiente. Y en una ocasión, te digo, a las 3 de la mañana, 50 centímetros de agua dentro de la Vierta, con 4 niños pequeños y 2 abuelos. Yo por eso me voy a reivindicar que por favor, nos ayudéis. Si queréis, o podéis, yo creo que se puede, porque la obra no cuesta tanto. Es solamente levantar un poco el muro del canal, que está construido, que está lo amigonado, pero como la capacidad no es suficiente, pues entonces, donde hace la concurrencia de actos, levantar un poco del muro hacia arriba. Y ahí, el otro que está taponado con un amigo, que le está pegando un amigo que tiene un pie en la vanesa. Hay unas cosas para hacer hacia arriba, porque hay otro que está en la roja madre del agua, que se construyó en su día, que se hizo esa carretera, que no tiene capacidad. Entonces, trajo en el agua por atrás. Revienta los campos, hacia los campos de los hermanos que ya andan, y también hundan otras familias de la parte de arriba, no se resientan, sino de la rueda de arriba. Había que hacer ahí un poco de, bueno, de obra, pero por lo menos intenta de que las autos vayan a la hora. Y los que vayan a las casas de la cocina. Pues muchas gracias a ti, ya la ha dicho el rey de la coche, a niños de los técnicos. Yo he escuchado la intervención y lo que pasa es que como él no me llamó a su día, por eso no... Pues no importa que esté en el centro de la gente. Muchas gracias. Gracias.